Sensaciones casi inertes, que se inclinan sin avisar Deterioran el subconsciente y tus ansias de dialogar No le pidas al gato negro que te cante una canción No le pidas que te acune con garras propias de un ladrón No ves ni yo, la mentira que te chingan No ves ni yo, el dolor que es tu honor Es mejor vivir despacio, no te vayas a tropezar Vigilando a tus espaldas palabras que has de esquivar No destroces ese espejo que te puede escupir Tus cristales en ti hablando, siete años sin solución Supersticción de los días que se fliga Supersticción del dolor que es tu honor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Tú ves mi piel! ¡El no lo quiero! ¡Tienes tu honor! Gracias por ver el video.